Ahora inicia Zamora Chinchipe Habla. Bienvenidos y bienvenidas al resumen semanal de noticias del Gobierno Nacional en la provincia. Este espacio es para usted, por su derecho a estar bien informado. ¡Arrancamos! Zamora Chinchipe Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la cuestión del Gobierno Nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. El Viceministerio de Minas rindió cuentas en el programa radial Zamora Chinchipe Habla. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, ha regularizado 35 permisos de minería artesanal en la provincia. 26 de estos son en áreas concesionadas. En el sector minero de Chinapinza, perteneciente al Cantón Paquilla, el Gobierno Nacional dio solución a un conflicto postergado por varias administraciones. En Zamora Chinchipe, con la ayuda del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, se podría crear una planta industrial para aprovechar al máximo la explotación minera. Actualmente, el Viceministerio de Minas trabaja en un Plan Nacional de Desarrollo Minero que incluye la optimización de recursos en todas las categorías de explotación, además de un reglamento de seguridad minera. En el Censo Minero del año 2010, se obtuvo la base de datos para la regularización. En nuestra provincia de Zamora Chinchipe, se identificaron 238 labores que fueron censadas en el Semina 2010. Dentro de estos frentes, uno de ellos es Vichiconguíme Puerpo 1. Aquí tenemos 59 labores censadas. De estas 59 labores censadas, 54 han presentado documentación, solicitud de regularizarse. De estas 54, hasta el momento tenemos 26 labores ya, cuentan con su permiso por parte del Estado, un permiso para 10 años. La nueva perspectiva con William Walter, donde soy procurador común, tenemos 14 asociaciones donde se agrupan asociadas de hecho. Es decir, pues viven, insistimos ahí, aproximadamente unas 80 familias. Recordemos que antes de la Constitución de Montecristi, aprobada en el año 2008, no existía figura legal que reconozca a los mineros artesanales. Entregar becas de ayudas económicas a los estudiantes universitarios que desarrollan su proyecto de tesis de investigación sobre los bioemprendimientos que impulsa la Agenda de Transformación Productiva Amazónica, programa que maneja el ECORAE, es una de las recientes propuestas del IESE en Zamora Chinchipe. En ese tiempo nosotros vamos a darles un salario básico mínimo, vital, de un trabajador en general. Entonces eso es lo que también van a recibir de forma mensual hasta que dure su proyecto de tesis. 8 mil becarios están ya afuera estudiando, haciendo material ese proyecto de vida que se han fijado y uno de ustedes también puede ser, cualquiera de ustedes, niños y niñas, pueden ser efectivamente los becarios del futuro. Adicionalmente, el IESE ofrece 17 programas de becas, entre los cuales se encuentran 95 beneficiarios a nivel provincial. En el año 2013 se asignaron 700 mil dólares y en lo que va del año 2014, más de un millón de dólares se han invertido. Cuando hablamos de becas es dinero no reembolsable, es algo que tiene que quedar sumamente claro con la gente. Hay una mala información, piensan que la beca es un dinero reembolsable, que es dinero con interés, que es dinero a un plazo, a un tiempo. En el año 2013 tenemos más de 700 mil dólares invertidos en becas en la provincia, más de 95 becarios. Las becas económicas que se ofrece a los estudiantes que obtienen los mejores promedios en aprovechamiento, como es la cantidad de mil dólares, que nos servirá para continuar nuestros estudios superiores. El gobierno nacional ha hecho particular referencia a lo que es el mejoramiento de las competencias de los docentes a través de la implementación del programa de becas Enseña Inglés Go Teacher. En lo que refiere a nuestro cantón, dos compañeras han sido adjudicadas ya con estas becas, con una inversión de 32 mil 277 dólares a cada una de las participantes. Las becas se destina mayoritariamente a personas de escasos recursos económicos, como beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, pero también para carreras de interés público, grupo de alto rendimiento, movilidad territorial, pueblos y nacionalidades, deportistas, personas con discapacidad, héroes y heroínas nacionales y solidaridad, entre otros. Arcon trasladó oficinas de Coordinación, Exploración y Explotación Minera a Zamora. Desde el 5 de marzo funciona la Coordinación General de Exploración y Explotación Minera de la Agencia de Regulación y Control Minero Arcon, de Zamora Chinchipe, departamento que antes estaba en Quito. Desde la provincia de Zamora Chinchipe será nuestro centro de operaciones para seguir controlando y fiscalizando a las colisiones regionales. Son ocho y se va a crear una nueva en la ciudad de Macas y dos oficinas técnicas más, una que ya tenemos en Portobelo. Entonces serían ya nueve colecciones regionales y tres oficinas técnicas en todo el país. Las atribuciones de esta dependencia son vigilar, inspeccionar, auditar y fiscalizar, intervenir, controlar, regular y sancionar en las fases de exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización y cierre de minas. Los técnicos que aquí laboran contarán con equipos de última tecnología, como escáner láser 3D, que permite monitorear en tiempo real la topografía de cada sector minero. Hemos creído conveniente y en especial dar cumplimiento a una disposición presidencial en la cual se indica que tiene que relocalizarse la Agencia de Regulación y Control Minero a los distritos mineros o a los sectores en donde se realiza mayor actividad. Los sectores estratégicos son el eje de la economía nacional. Por ello se debe cumplir la correcta aplicación de la ley de minería, sus reglamentos y demás normativas. ARCOM lo continuará realizando desde Zamora, Chinchipe. El Cineforo Juvenil es un proyecto cultural que lleva 16 funciones en Zamora. El Cineforo Juvenil es un programa de la Unidad de Comunicación de la Gobernación de Zamora, Chinchipe, que proyecta películas nacionales. Son 16 funciones que se han cumplido desde el 1 de noviembre del 2013 en el Auditorio de la Gobernación, donde se ha adaptado una pantalla de 4 por 3 metros para mejor visualización. Yo creo que estamos viendo películas específicamente ecuatorianas. Entonces creo que está bien porque siendo ecuatorianos preferimos ver cosas que no son de nuestro país y nos aficionamos a cosas que a veces no transmiten un mensaje que vale la pena. Cada viernes desde las 17 horas, niños y jóvenes acuden a ver los films de forma gratuita. Luego de la función infantil, que comprende cine internacional, llega la película ecuatoriana a las 18 horas 30. Te enseña películas que te dan ejemplos de vida. Entre los films nacionales destacan Pescador, En el nombre de la hija, A tus espaldas, Ratas, ratones y rateros, Prometeo deportado, La tigra, entre otros. Después de estas funciones, se procede con un foro donde los asistentes comparten detalles de la producción, como particularidades de las grabaciones, locación, actores, presupuesto, banda sonora. Esto para socializar conocimientos y en un futuro crear cortometrajes con jóvenes que son parte del proyecto. También para ver cine hay que tener un poco de cultura. No solo se viene, se sale, sino se tiene que venir, estar quieto para tener algo de la idea de lo que se va a ver. Porque simplemente venimos a conversar. Es lo mismo que desperdiciar el tiempo. Esta iniciativa tiene previsto desde el segundo trimestre del 2014 recorrer cantones y parroquias más poblados, con proyecciones de cine nacional, igualmente para incentivar a la ciudadanía a ver producciones ecuatorianas. No olvide visitar nuestra página de Facebook Zamora Chinchipe Habla y en Twitter Arroba Zamora Habla Este lunes estamos con la rendición de cuentas del Instituto para la Seguridad Social IES desde las 7 horas por todas las emisoras locales. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.